Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal. Mi nombre es Blanca Franco y hoy hablaremos de un tema de cocina. Una receta muy fácil, muy sencilla y deliciosa que ha pasado de generación en generación y que hasta el día de hoy la seguimos haciendo. Porque nos gusta mucho a todos. Arroz con leche. Pero lo más importante de este arroz con leche es que te va a salir muy rico y no se te va a pegar. Arroz con leche sin que se te pegue, sin que se te queme en el fondo de la olla. Y lo puedes preparar en cualquier momento, a cualquier hora del día. Lo puedes dar como desayuno, como cena, como postre en una fiesta o hacer paletas de hielo de arroz con leche. Entonces yo te invito a que te quedes, a que veas esta receta y que la compartas también con todos tus seres queridos y con alguien que sepas que no le sale el arroz con leche, que se le pega y que se le quema en el fondo de la olla. Te invito a que te quedes, vamos a ver cuáles ingredientes vamos a necesitar. Bueno, pues ya estamos aquí con los ingredientes que vamos a necesitar para el arroz con leche. Lo primero es una olla, una olla grande, donde quepa todo lo que vamos a ocupar. Un litro de leche, nada más que yo tengo este, pero nada más es un litro de leche. Una taza de arroz. Fíjate qué medida es la taza. Una taza de arroz. La mitad de una varita de canela o rajita de canela, como tú la conozcas. Una lechera. Vainilla, van a ser dos cucharadas soperas. Y lo más importante, un litro de agua. Esto es lo que va a hacer que nuestro arroz no se pegue. ¿Vale? ¿Vale? Entonces yo lo primero que hago es lavar el arroz. Lo vas a vaciar en un traste. Yo lo lavo aproximadamente como tres veces le cambio el agua. Yo te recomiendo que no tires el agua que sale de tu arroz. Que se la pongas a tus plantas. Y esta agua va a hacer que tus plantas den flores. Que florezcan tus plantas. Entonces no tires el agua de tu arroz cuando lo enjuagues. Te vuelvo a repetir, yo lo enjuago como tres veces. Y el agua del arroz se la pongo a mis plantas. Y la verdad es que están muy bonitas. Bueno, pues ya estamos aquí. Ya este, lavamos el arroz. Ya lo pusimos a escurrir. Y aquí nada más vamos a ocupar tres cosas. Bueno, en este paso es la olla. Son cuatro. El arroz, el agua y la rajita de canela. ¿Vale? ¿Vale? Este paso es muy importante que lo hagas. Porque así no se te va a pegar el arroz. Yo al principio, cuando hacía arroz con leche, se me pegaba mucho en el fondo de la olla. Se me quemaba. Porque lo ponía a cocer con la leche. Y obvio, el arroz tarda más y la leche. Bueno, obvio ahorita que ya lo entiendo, ¿verdad? Pero antes pues lo ponía a cocer con la leche. Y el arroz tarda más en cocerse. Y la leche, como se iba espesando, era lo que se iba pegando en el fondo de la olla. Hasta que descubrí que primero tenemos que cocer el arroz. Entonces es el arroz, el agua y la rajita de canela. Es lo único que vamos a poner en este primer paso. ¿Ok? Entonces vamos a esperar a que hierva, a que se coza el arroz y a que el agua se reconsuma. Bueno, pues este arroz ya se coció. Como puedes ver, mira, ya no tiene nada de agua. Yo te recomiendo que no pongas columbre ni muy alta ni muy bajita. ¿Sale, vale? Para que así se vaya reconsumiendo y se vaya cociendo el arroz. Ya en este paso lo que vamos a hacer es agregar la leche. Y vas a esperar hasta que hierva la leche. Hasta que el arroz hierva con la leche. No le vayas a echar nada más. Este arroz con leche es en tres pasos. Este sería el segundo paso. Esperar a que hierva el arroz con la leche. ¿Ok? Bueno, pues como puedes ver ya en este punto el arroz con leche ya está hirviendo. Aquí era mi trauma antes porque ya cuando le movía ya salían como las natas, cafés. Ya está pegando, se pegaba en toda esta parte de la cuchara. Ya se veía todo quemado. Cuando lo ponía a hervir solo con la pura leche. Pero mira, ahorita ya que le estamos moviendo. No se ha pegado en la cuchara. Ni salen esas natas como cafés de cuando ya se te está pegando. Ya en este punto de cuando ya hirvió con la leche. Vamos a poner las dos cucharadas de vainilla. Dos cucharadas soperas. Antes yo también cuando le ponía la leche, le ponía la vainilla. Le ponía la lechera. No, pues eso hacía que se pegara más. Porque lo dulce se super pega cuando y cuando el arroz todavía ni se cocía. Entonces ya en este punto vamos a agregar las dos cucharadas de vainilla. Y la lechera. Yo solo le pongo una lechera porque a mí la verdad no me gusta muy dulce. A mí no me gusta muy dulce. Pero si tú vas a hacer paletas de arroz con leche. Entonces yo te recomiendo que le pongas dos lecheras. Dos lecheras porque... ¿Quién sabe por qué tiende a cuando se hace algo congelado a perder como que esa azúcar, no? Como que te sabe muy simple cuando ya está congelado. Entonces si vas a hacer paletas de arroz con leche, yo te recomiendo que le pongas dos lecheras. Pero yo en este caso siempre nada más le pongo una porque a mí no me gusta muy dulce el arroz con leche. Pero ya es cuestión de que tú lo pruebas y si le falta, pues con la lechera esa de Sirve Fácil le puedes poner encima. Y pues prácticamente ya está. Este arroz ya se coció. Sale, ¿vale? Aquí ya nada más puedes esperar a que hierva otro poquito. Y listo, le apagas. Esperas a que se enfríe y sírvese el arroz con leche. Bueno, pues así es como ya quedó el arroz con leche. Con el litro de leche que te dije que le pusieras va a quedar espeso. Si a ti te gusta más aguadito, pues le puedes poner más leche. ¿Vale? Y ya según como lo pruebes de dulce, si no le puedes agregar un poco más de lechera. Y tantita canela. Y lo puedes acompañar con unas galletas o con un pan o así solito como postre. La verdad es que te va a quedar muy rico. Está muy delicioso y te recomiendo que lo hagas. Y que me digas qué tal te quedó. La verdad es que yo me podría pasar comiendo arroz con leche todo el día. Y todos los días. Te recomiendo que te suscribas a este canal. Para que no te pierdas de las recetas que en este canal subimos. De salud, de belleza y de cocina. Comparte esta receta. Espero que te haya gustado. Cuídate mucho. Y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Y nos vemos en un próximo video.